de la ciudad de la ciudad de a continuación más noticias El municipio de Querétaro a través de la Secretaría de Movilidad realizará diversos cierres viales en las inmediaciones de los centros de vacunación destinados para la población de la delegación Centro Histórico y Félix Osores lo anterior con la finalidad de privilegiar el espacio peatonal y evitar accidentes en las zonas Martina Pérez Rendón, directora de servicios de salud en el estado indicó que es la autoridad electoral la que definirá qué procede en el caso de los cuatro candidatos y candidatas que incumplieron con las medidas sanitarias contra COVID-19 en el arranque de sus campañas Comerciantes, restauranteros y profesionistas hacen un llamado puntual a candidatas y candidatos a respetar las medidas sanitarias Piden respeto y prudencia, pues ellos no han abierto al 100% Decisión 2021 El abanderado por el Partido Acción Nacional en candidatura común con el Partido Querétaro Independiente Mauricio Curi propone crear un fondo para apoyar a los comerciantes El dirigente estatal del Partido Verde Ecologista, Ricardo Estudillo adelantó que a todas las candidatas y candidatos del Verde Ecologista firmará el Compromiso Ambiental por Querétaro que es una plataforma de acciones, propuestas y políticas públicas para darle un lugar de importancia al cuidado al medio ambiente Consulta nuestras redes sociales andresesteves.mx y Magazine TV Querétaro para que no te pierdas los diferentes servicios informativos de Magazine News Gracias por ver el video